Para la temporada invernal 2023-2024 están pronosticados 56 frentes fríos con efectos en toda la República Mexicana. En septiembre se registraron tres, en octubre se espera que sean cinco, igual en noviembre, ocho en diciembre, diez en enero, nueve en febrero, siete en marzo, seis en abril y tres en mayo. Ha iniciado la temporada de frentes fríos y sistemas invernales que ocurre generalmente de septiembre y culmina en mayo, periodo en el que las masas de aire frío provenientes de Canadá y Estados Unidos se desplazan hacia México, provocando marcados descensos de temperatura, vientos fuertes y lluvias, así como un oleaje elevado en el litoral del Golfo de México. También se tienen previstas de nueve a once tormentas invernales con mayor ocurrencia entre diciembre y enero. La época invernal también se presentarán nieblas que disminuyen la visibilidad de los caminos, carreteras, ciudades y aeropuertos de las regiones, de los litorales, del Golfo de México y Océano Pacífico. La Secretaría de Protección Civil, pendiente de la evolución de los fenómenos meteorológicos. Otra época también muy importante y en la que Protección Civil está pendiente de su desarrollo, es el Día de Muertos, y muchas personas comienzan a instalar sus propios altares para recibir las almas de sus seres queridos, que ya fallecieron, según la creencia y la tradición. Sin embargo, es importante tener los cuidados necesarios para evitar accidentes que puedan provocar daños a la familia. Entre estos daños está el provocar incendios con las veladoras que se ponen en los altares. La Secretaría de Protección Civil recomienda no dejar veladoras, inciensos u objetos con fuego durante las noches o cuando no haya personas que cuiden de ellas. Las veladoras deben estar encendidas únicamente mientras haya personas y cualquier otro objeto inflamable. Y como estamos a punto de culminar el año, las estaciones de otoño e invierno generan el descenso de temperaturas. Por ello, se utiliza mayor cantidad de energía eléctrica, aunado a los adornos con focos o series que se utilizan para adornar las fiestas de diciembre. La Secretaría de Protección Civil recomienda hacer una revisión exhaustiva de la instalación eléctrica de su hogar. Asegurarse que los enchufes estén en buenas condiciones. Verificar si su instalación aguanta la cantidad de energía que se consumirá durante la última etapa del año. Revisar y cambiar en caso de ser necesario enchufes, interruptores, lámparas, entre otros accesorios. No manipular artefactos eléctricos que estén húmedos o con las manos húmedas. De todo lo anterior y más, platicaremos a continuación en Soluciones. Qué gusto encontrarnos nuevamente en Soluciones. Ya lo escuchó. El día de hoy tenemos este programa dedicado especialmente a la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz para hablarnos de todas estas recomendaciones necesarias e indispensables para prevenir y para cuidar y desde luego atender a la población de las y los veracruzanos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta emisión y también les quiero recordar que tenemos disponible la transmisión completamente en vivo a través de Facebook. Recuerde que nos encuentra como TVMás y está disponible también nuestra línea en el estudio 228-842-3500, así como también recibiremos sus comentarios a través de plataformas digitales y específicamente Facebook. Pues esta mañana o esta tarde más bien dicho, quiero agradecer el espacio y el tiempo que se toma la antropóloga Alma Fuentes Jara, directora general de Prevención de Riesgos de Desastres de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz. Bienvenida, antropóloga. Encantada, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y el licenciado Federico Acevedo Rosas, jefe del Departamento de Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, Maru. Al contrario. Es un gusto para nosotros que se tomen este tiempo y hablarnos justamente de todas estas medidas que debemos tomar las y los veracruzanos en estas próximas fechas. Como vimos en la cápsula, primeramente, pues hablar de este fenómeno o todo lo que tenemos que vivir respecto a los frentes fríos que justamente se generan iniciando desde luego el otoño y que concluyen hasta el próximo periodo primavera 2024. Sí, efectivamente, dentro de la temporada de temporadas, diríamos que meteorológicas para el Estado de Veracruz, que se ha elaborado ahí en la Secretaría de Protección Civil, la temporada de frentes fríos y de nortes comprende a partir de la segunda quincena de septiembre hasta la primera quincena del mes de mayo. Es decir, como bien lo comentas, vamos desde el otoño hasta lo que es la primavera. Es muy importante comentar que todavía no terminamos la temporada de ciclones tropicales. Esto termina todavía dentro de mes y medio. Es decir, termina hasta el 30 de noviembre. Por lo tanto, estos sistemas de frentes fríos y de nortes suelen alternarse durante lo que es septiembre, octubre y noviembre. Es decir, puede haber un ciclón tropical o puede haber un frente frío recorriendo el Estado de Veracruz o el Golfo de México alternándose o incluso hemos tenido en algunas ocasiones que se combinan. Que se combinan y los dos tipos de sistemas son de alguna manera obviamente un peligro para la población veracruzana, principalmente los primeros frentes fríos. Antes de que diga yo por qué es un peligro un frente frío, les quiero comentar que los frentes fríos son la línea de choque, la línea de choque de una masa de aire frío, tal como se comentó al principio, de una masa de aire frío que se puede desprender desde Canadá, Estados Unidos hacia el sur y llegar al Golfo de México. Y esa masa de aire frío como precisamente es aire seco, el aire frío seco, al encontrar condiciones todavía cálidas y húmedas de una temporada de lluvias y de ciclones tropicales, los primeros frentes fríos pueden ser muy lluviosos y cuando interactúan incluso con los sistemas tropicales lo pueden ser más. De hecho, en Veracruz y en Tabasco, las inundaciones del sur de Veracruz y en Tabasco obedecen principalmente a las lluvias que generan los frentes fríos. Curiosamente, no tiene que ver con sistemas tropicales. Sí los hay, por supuesto, pero la mayoría de los desastres que ha habido en estas partes de Veracruz y en el estado vecino han sido principalmente por los frentes fríos. Entonces, el frente, como es una línea de choque cuando viene avanzando la masa fría, pues es un sistema, nosotros los meteorólogos decimos, es un sistema de baja presión, inestable, pero que es el que provoca las lluvias. Y detrás de él viene la masa fría que lo empuja, que lo desarrolla, generando pues el viento del norte, el viento del norte y, por supuesto, un viento frío. Y viene el descenso de la temperatura. Entonces, bueno, aquí aprovecho para decirles, es incorrecto decir el frente frío número X ocasiona viento del norte. El frente frío es el que ocasiona las lluvias, la masa fría es el que ocasiona el evento del norte y el descenso de la temperatura. Todo va a depender del descenso de la temperatura, de la temporada en la que ya nos encontremos y de la energía de la masa fría, qué tan potente es para llegar a nuestro país. ¿Sí? Ahora, bueno, no sé si le seguimos. Sí, desde luego, porque si queremos que nos quede claro. Este año, este año, el Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial de nuestro país para las cuestiones meteorológicas y el que da los pronósticos obviamente oficiales, ha determinado, bueno, no este año, sino esta temporada 2023-2024, porque ya lo comentamos en qué periodo son los frentes fríos, ha determinado que se pueden incursionar en nuestro país 56 frentes fríos, la media es 50, la media es 50. Pero mucho ojo porque la gente comenta, oye, ahorita vamos en el frente frío número 4, el que nos afectó la semana pasada. Entonces la gente dice, ¿y dónde me quedan los otros tres? Espérame. De esos 50 en promedio, el 60% logra llegar al Golfo de México y logra cruzar Veracruz. Es decir, el Servicio Meteorológico hace su estadística y su pronóstico en base a todos los frentes que ingresan al territorio nacional, porque puede haber algunos que crucen Baja California, Sonora, Chihuahua, y ahí se queden. Y baja, provocan lluvias y sus masas frías, esa temperatura, heladas, etcétera. Y por aquí nosotros seguimos con las condiciones tropicales. Entonces el 60% que vendría siendo unos 29, 30 frentes fríos en promedio, bueno, ahorita van a ser 56, van saliendo un poco más, pero es un pronóstico estacional. Es decir, esto puede cambiar, pueden ser más o pueden ser menos aquí al mes de mayo. Ya posteriormente, conforme la temporada de lluvias y de ciclones tropicales empiezan a cambiar, que este año ha sido extraordinaria, precisamente por el calor histórico que se está dando, no solo en continentes, sino en los océanos, en los océanos, pues esperemos que ya pronto esas masas frías se empiecen a refrescar. Estamos viviendo, vivimos un septiembre que se está considerado como un mes cálido a nivel mundial. Y todavía en este mes de octubre tenemos temperaturas, o se han estado registrando temperaturas que, por ejemplo, para Veracruz 34, 35 grados Celsius cuando en octubre, pues ya es para que empiecen a refrescar. No digo que ya se sienta frío, pero ya empieza a refrescar. Y si se dan cuenta, quienes nos ven y nos escuchan en las zonas cálidas, hagan un recordatorio de cuándo dejaron de usar sus aire acondicionados, sus ventiladores, y cuándo lo están haciendo ahorita. Es decir, todavía no. Es más, tenemos el caso de junio, que ha sido también de los más cálidos, en el que se acabaron los ventiladores y los aires acondicionados, porque nunca habíamos tenido una situación como esta. De plano, vamos al año más cálido de todos los registros. Entonces, pues, para la Secretaría de Protección Civil, ¿qué es importante de los frentes fríos? Lo que comentas un momento. Los frentes pueden ocasionar lluvias, pero las masas frías nos pueden ocasionar nortes violentos. Nortes violentos que pueden provocar destechamiento de casas en las zonas costeras, pueden provocar, incluso nos llegan aquí a Jalapa también, cuando llegan, lo hemos visto. Tuman árboles, no estamos acostumbrados a esos vientos. Entonces, son un peligro. Y ni se diga precisamente para la navegación marítima, tanto menor como mayor. El oleaje se puede elevar de dos hasta cinco metros. Es un peligro, evidentemente. Entonces, por eso, pues, estamos involucrados nosotros también en ese tipo de temas para la protección civil. Así es. Y que es justo el tema en el cual nosotros estamos involucrados como medio de comunicación, y especialmente Radio y Televisión de Veracruz, que tiene esta tarea de informar a la población. Antropóloga, pues, respecto a estos frentes fríos, ¿cómo es la... cuáles deberían ser las medidas, ¿no?, de prevención que debemos de tomar las y los ciudadanos? Claro, con gusto. Pues, varias, ¿no? Porque como acaban de escuchar los fenómenos que se presentan en esta situación de interacción entre una temporada de lluvias y ciclones, si los frentes fríos implica lluvia, después va a implicar viento, también baja de temperaturas. Y, bueno, en este momento tenemos, por las temperaturas altas, también una situación de contagios de dengue, ¿no? Entonces, la primera cosa es que mientras las temperaturas no bajen, tenemos que tener mucho cuidado con las cosas donde se puede guardar agua y se pueden crear condiciones para la reproducción de los moscos, ¿no? Entonces, lo de siempre, escuchar las recomendaciones de salud en términos de limpiar, tapar, voltear todos esos depósitos de agua que pueden generar condiciones para la reproducción de los moscos. Bueno, pensando en el fenómeno de lluvias, que es lo que vamos a tener antes de que tengamos temperaturas muy bajas, hay que recordar las recomendaciones para lluvias y ciclones, que es en la casa, ver todos los espacios donde pueden no funcionar los sistemas de drenaje de lluvias de los techos, limpiar los techos, los bajantes de agua. Afuera, en las colonias, pues, recoger todos los materiales que puedan estar por las calles, que puedan ser arrastrados y tapar los sistemas de drenaje, porque como hemos visto en eventos pasados, el arrastre de basura y el taponeo de sistemas de drenaje puede causar escenarios de inundación, ¿no? Entonces, hay que limpiar todo lo que pueda ser arrastrado y tapar, hay que destapar caños y si tenemos ríos cerca de casa y están siendo, se están tapando con ramas y esto, hay que notificar a las autoridades para que los limpien. Y, bueno, también en términos de la casa, ver si los techos son lo bastante firmes para soportar lluvias torrenciales, si tenemos goteras que tapar. También es importante recordar que las lluvias nos pueden traer otras cosas, como las inundaciones o si ya el suelo está muy saturado de agua, nos pueden traer escenarios de deslizamientos y derrumbes, ¿no? Entonces, es muy importante que todas las personas sepan, primero, cuál es el fenómeno que está sucediendo y en ese sentido tengan como muy presentes los pronósticos que están dando todos los días los compañeros de meteorología o las fuentes oficiales y, segundo, saber cómo funciona eso en su casa, ¿no? Qué implica una lluvia fuerte en su casa y qué implica una lluvia fuerte en su colonia. Y en ese sentido vas tomando las decisiones, ¿no? Entonces, primero arreglo mi casa, lo que pueda tener de afectable y luego voy afuera y veo con mis vecinos qué es lo que puede afectar en mi colonia o en mi comunidad, ¿no? Eso respecto a lluvias, respecto a vientos, que puede ser lo que venga inmediatamente después de una lluvia muy fuerte, tenemos que revisar lo mismo. Si tenemos láminas, si tenemos algunas cosas colgando que pueden llevarse el aire o colgando, quiero decir, como cableados o marquesinas o alguna instalación que pueda arrastrarse por el aire, también hay mucho, se usa ahora mucho los domos, ¿no? En las escuelas, hay que revisar la situación de los domos, que estén bien fijados, que estén bien puestos, ¿no? También es importante que en la colonia revisemos si hay espectaculares, si hay árboles que tengan ramas muertas, que puedan ser más frágiles, menos flexibles y puedan ser arrastradas por el aire o tiradas. Y, bueno, caen sobre vehículos, sobre techos, desgraciadamente sobre personas algunas veces. Entonces, tanto para lluvia como para aire, las ramas secas de árboles son peligrosas. Es importante tener una comunicación con el ayuntamiento porque son las direcciones de ecología las que determinan qué especímenes pueden ser podados y de qué manera. Entonces, lo que está en la calle no lo podemos andar cortando, ¿no? Y a veces lo que está en la casa, pues, tenemos que consultar porque pueden ser especies protegidas, pero estamos muy a tiempo de revisar si tenemos este tipo de árboles que pueden ser un peligro. Y, bueno, eso en cuanto a vientos, fijar las láminas bien. También mucho se usa poner piedras sobre las láminas, pero luego funcionan como proyectiles, ¿no? Porque se levanta la lámina y se avienta la piedra o el pedazo de madera por allá. Entonces, lo mejor es clavar o amarrar con alambre para que no haya proyectiles, ¿no? Que puedan ser un peligro extra. Y, bueno, finalmente, más avanzada la temporada, podemos tener situaciones de bajas temperaturas, ante lo cual es muy importante abrigarse bien. Y abrigarse bien implica usar varias capas de ropa, ¿no? Porque hay aire entre una y otra que va generando una situación de aislamiento térmico. Tener mucho cuidado con los sistemas de calefacción en el hogar, porque algunas veces se podría recurrir a braceros o a chimeneas que pueden generar gases tóxicos. Entonces, hay que ventilar bien, hay que tener cuidado con eso. Por otro lado, es importante mantener los sistemas inmunológicos de la familia, particularmente de los más chiquitos y las más chiquitas y las abuelitas, en buen estado porque los cambios bruscos de temperatura pueden traer enfermedades, ¿no? Enfermedades del sistema respiratorio. Entonces, hay que cuidarnos, prevenirnos alimentándonos bien, tomando cítricos, permanecer bien hidratados, bien hidratadas y, pues, cuidar los cambios de temperatura. Y, pues, si salimos a la intemperie, pues, abrigar la cabeza, las manos, los pies, que son las partes que se nos enfrían primero y que pueden generar un proceso de enfriamiento general en el cuerpo, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esas serían las recomendaciones según va avanzando la temporada, ¿no? Claro, y que, bueno, a veces nos toma despremenido porque aunque ya sabemos, ¿no?, cómo evoluciona en el transcurso del año, pues, las condiciones, digamos, que del clima y demás, pues, muchas veces estamos como, sobre todo los papás, ¿no?, así de, ¡ay! Ya cuando vemos ya están resfriados, o sea, o ya tuvieron alguna actividad y ya vemos a los niños, pues, expuestos, ¿no?, a estos cambios de temperatura que definitivamente, pues, pudimos haber prevenido, pues, con la alimentación, con el consumo de cítricos, a lo mejor vitaminarlos un poquito más, ¿no? Cosas que en la media de lo posible, poco a poquito nos van reforzando. Y también me gustaría, licenciado Federico, que nos hable de estas zonas del Estado que siempre están como más vulnerables para justamente atender estos casos de los frentes fríos. Sí, con gusto. Bien, se dice que Veracruz es rico, rico en todo, incluso ahí involucramos también a los riesgos, ¿sí? Entonces, para cualquier fenómeno meteorológico, ya sea de tipo tropical o ya sea de tipo, en ese caso, no decimos invernal, sino extratropicales, porque empiezan desde el otoño, pues, son diferentes, diríamos que riesgos, porque va a depender, obviamente, de la geografía del Estado. Y la geografía del Estado, pues, es muy compleja. Doce cuencas, la mayoría de ellas, de ríos que se conoce como de respuesta rápida, es decir, que al caer una intensidad, una cantidad de lluvia impresionante en corto tiempo, pues, crecen con rapidez los ríos y pueden desbordar e inundar en partes bajas, ¿no? Los ríos de lenta respuesta, que es la parte baja del Pánuco, el Papá López y el Cuatzacoalcos, esas, por fortuna, nos vienen avisando de lo que puede pasar con los ríos y se pueden tomar las medidas, diríamos, con un poquito más de tiempo, ¿no?, de calma. Pero, a veces, con las lluvias muy intensas, que nos puede dejar un sistema tropical o un sistema invernal, como es en los frentes oríos, a veces, estos, pues, sí, ganan a la población en salirse de sus casas, etcétera, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, ya lo comentó la licenciada Alma, por ejemplo, para lluvias, pues, cuando hay una cosa, hay una situación interesante que yo particularmente pienso que tiene que ver ya con el cambio climático, ¿sí? Es de que cada vez llueve más en poco tiempo, ¿sí? Y eso es peligroso, porque lamentablemente la gente quisiera que lloviera como hace décadas, ¿no? Bueno, que se dice que lloviera, pues, así repartidita la lluvia en el día, etcétera, ¿no? Ahora nos caen 100 milímetros en dos horas aquí en Jalapa y ya vimos lo que vimos hace un poco más de un mes lo que pasó aquí en Jalapa, ¿no? Un milímetro equivale a un litro por metro cuadrado para que la gente se dimensione lo que significa eso. Entonces, cada vez tenemos ese tipo de situaciones más frecuentemente y que tiene que ver precisamente con el calentamiento de los océanos, pero también con el calentamiento de la superficie continental. Mientras más calor y humedad haya, los fenómenos meteorológicos se hacen más severos y más peligrosos, por supuesto. De hecho, los ciclones tropicales se habla que cada vez van a ser más intensos. Ayer se registró uno allá, por fortuna, en el Pacífico, que alcanzó unas velocidades impresionantes y que, pues, no pasemos por alto lo que acaba de pasar con Lidia y dos días, 30 horas antes, con Max, o sea, dos ciclones en una situación, en una distancia corta, relativamente corta para ellos, impactaron en menos de 48 horas. Entonces, estamos viendo cosas muy distintas, sin hablar de cosas globales, que son en realidad de alguna manera de preocupación. Yo creo que ya superamos lo que teníamos esperado con respecto al cambio climático para el 2030. Yo creo que ya lo superamos. Así es que tenemos que vivir precisamente con esa idea de que la situación meteorológica cada vez va a ser más agresiva, más adversa para la población y, por lo tanto, la gestión integral del riesgo tiene mucho trabajo para tratar de evitar lo más importante, salvar vidas. Y, bueno, riesgos, ya se dijo, la lluvia para Veracruz es muy importante y la de mayor, particularmente, la de mayor riesgo por la geografía de Veracruz. 12 cuencas, es decir, muchos ríos que pueden provocar, aparte de sus crecidas, los eslaves, la remoción de más. Los vientos, que son los vientos del norte, el Golfo de México es de los, en el país, de los pocos lugares en los cuales podemos tener eventos extremos todos los años, no es lo mismo que en el Pacífico, que cuando llega el invierno no pasa nada allá. Sí, todo el mundo se va para allá porque allá las temperaturas o el calorcito está bueno, mientras que aquí está el frío. Entonces, el Golfo de México es como un laboratorio para nosotros, ¿no? Todo el tiempo tenemos eventos extremos. En este caso, lo aprovecho. Fin de semana, frente a tuyo posiblemente el número 5, algo similar a la semana anterior, con viento del norte. La gran diferencia, particularmente lo creo, es de que el de la semana pasada, con la lluvia que cayó, que fue bastante, la sequía que hemos padecido posiblemente amortiguó. Ahora, 5 o 6 días después, tenemos ya un terreno saturado, en el cual si nos llega a caer la misma cantidad de lluvia, podríamos tener, podríamos, yo nunca seguro, podríamos tener algunos, algunas afectaciones, pues quizás mayores. Entonces, a la población ya está el alertamiento gris de la Secretaría de Protección Civil. Deben de tomar, bueno, consultar la información meteorológica y ver que lo que puede pasar entre sábado, domingo y día lunes. Esto, bueno, aquí un comercial, pues a lo mejor nos permite ver el eclipse. Pero, lo más importante para Protección Civil es lo que puede ocasionar y generar algún riesgo para la población. Entonces, bueno, ese fue un comentario aparte. Y el otro, por supuesto, es el viento, que bien puede ser, por un ciclón tropical, recordemos Greys hace dos años, ¿sí?, cómo nos afectó en el norte, y los vientos del norte, que pueden alcanzar rachos hasta 130 kilómetros por hora, que no se comparan con los de un ciclón tropical, pero que de todas formas dejan muchos daños a los cultivos. Luego ya ves que los mangos, pues se caen, entonces pierden ahí limones, en fin, muchas cosas que tienen que ver con el viento. Y eso a su vez tiene que ver, como también ya lo dijo la licenciada Alma, pues con qué tanto puede bajar la temperatura en los siguientes días después del evento del norte. E incluso se pueden dar nevadas, que no son tan frecuentes, pero es más frecuente las nevadas. Algo muy importante también es comentarles que las heladas, pues no sé si está bueno o malo, yo creo que es malo, es malo en términos generales, para la población, que cada vez son menos. Esto implica precisamente que nos estamos calentando más. Y como bien menciona, tiene que ver directamente, o está directamente relacionado con el calentamiento global. ¿Les parece si hacemos una pequeña pausa promocional? E invitamos al público a que se mantenga en contacto con nosotros a través de Facebook, insisto, como te demás, y a través del 228-842-3500, que es nuestra línea disponible aquí en el estudio para recibir también sus dudas, comentarios. Con mucho gusto nosotros podemos externar a nuestros invitados, para despejarlas. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato con más a Soluciones. ¡Qué gusto que continúe con nosotros en la emisión de hoy en Soluciones! Y bueno, hablando específicamente de prevención de riesgos, en lo general, en lo que tiene que ver con estas próximas temporadas, y nos da muchísimo gusto, insisto, nuevamente, el tiempo que han dispuesto para la emisión de hoy, la antropóloga Alma Fuertes Jara, directora general de Prevención de Riesgos de Desastres, de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz, por este espacio que se toma para hacer difusión justamente de estas medidas. Y el licenciado Federico Acevedo Rosas, jefe del Departamento de Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado. Y bueno, al inicio del programa hablábamos de como estas tres temporadas que ya tenemos en puerta, que es como hacer de alguna manera conciencia con respecto a los frentes fríos, que suceden cada año o cada temporada, ¿no?, que muchas veces inician, o mejor dicho, inician en el otoño y finalizan en primavera. Y posteriormente, pues, todos estos eventos culturales, también a los que tenemos que enfrentar de alguna manera con medidas de prevención. Bueno, ahorita que hablábamos de los frentes fríos, de las consecuencias, de todo lo que impacta específicamente a Veracruz y a zonas de riesgo en específico, pues, antropóloga, sería conveniente además hablar de las herramientas que tenemos a la mano justamente para convivir de manera amigable con estos riesgos, ¿no?, y tener que hacer conciencia de ello. Claro, claro. O sea, el riesgo, hay que acordarnos, está compuesto del fenómeno, que es todas estas cosas que en la primera parte nos reseñaba cuidadosamente Federico, pero también de cómo nos pega el fenómeno. Eso se llama vulnerabilidad. Todas las personas somos vulnerables a algún tipo de riesgo. Si yo pongo mi altar y le pongo una velita sobre el papel picado, ¿no?, estoy siendo vulnerable a una cuestión de incendio. Entonces, no se trata de dejar de poner el altar, se trata de aprender a hacer esas cosas, o a habitar esos espacios, o a vivir una temporada de frentes fríos de una manera que me permita no ser afectada. Y la manera de no ser afectada es tener la información sobre el fenómeno, saber de qué tamaño es y cómo pega en mi comunidad y en mi casa, en mi región, y saber qué puedo hacer para reforzar mi cuerpo, mi casa, mi comunidad, ante esas manifestaciones. Todo es información hasta ahí. Y para responder tenemos distintos tipos de estrategias. Tenemos, por ejemplo, un plan familiar que dice, mi casa, ante riesgos de incendio, tiene esto, esto y esto. Estas vulnerabilidades y, por tanto, yo puedo hacer estas cosas para fortalecer. Ante un riesgo de sismo, tengo que ir por aquí y por acá, porque aquí hay unos cables de luz, acá hay un edificio junto y puede caer así. Entonces, tengo que evacuar de esta manera. Entonces, sé cómo es el fenómeno, hago unos cálculos, puedo hacer simulacros para ver por dónde salir, en cuánto tiempo salgo, si me tropiezo con una maceta la tengo que quitar de ahí, etcétera. Eso es un plan familiar que pone el riesgo, pone el escenario y dice lo que yo tengo que hacer. Un plan familiar también tiene, por ejemplo, previsiones de qué vamos a hacer si el temblor te agarra a todos en distintos lados. Nos vemos en la casa de la tía, nos vemos en la plaza Lerdo, nos vemos, nos hablamos al celular. Si no hay celular, nos vemos, ¿no? ¿Cuál es nuestra estrategia? ¿Cuál es el refugio temporal al que iríamos? Nos podemos encontrar en un refugio temporal. Hay refugio temporal en mi comunidad, en la ciudad, en dónde están, cuál nos queda más cerca. Toda esa información está disponible y la podemos poner en un plan familiar. Si yo salgo corriendo de la casa, a lo mejor hasta dejo la cartera y las llaves del coche, a menos que tenga una disciplina de tener una mochila de vida en donde tengo los papeles de la familia, los pasaportes, las actas o copias de ellos, las llaves, las medicaciones, una muda de ropa, una linterna, una radio, lo que yo considero que es necesario para subsistir en un escenario de desastre, ¿sí? Obviamente no tiene que ser una mochila muy grande para que... Y ligeran, ligeran. Ligeran nada más con lo estratégico. Hay tutoriales en la página de la Secretaría sobre cómo hacer una mochila de vida. Más afuera, tenemos las brigadas comunitarias de protección civil, que son grupos de personas, vecinas, vecinos, que tienen esta lectura sobre los riesgos para sus comunidades y hacen programas anuales de prevención y de reducción de riesgo. Esa reducción se llama mitigación. Entonces, si yo sé que el río se sale por allí, porque normalmente se tapa, antes de que empiece la lluvia voy y recojo toda la basura que hay ahí para que fluya lo más que se pueda el agua que va a correr, para que fluya más de lo que ya sabemos que corre, porque a lo mejor por cambio climático tenemos una lluvia más intensa, entonces le subimos tantito el volumen a la prevención y a lo mejor libramos bien, ¿no? En un aguacero fuerte. Más arriba de los planes comunitarios, cada instalación tiene un programa interno de protección civil donde tiene lo mismo. Una lectura de los riesgos, una brigada interna que se organiza para ayudar a los demás a salir en caso de sismo, en caso de incendio, en caso hasta de balacera. O sea, dependiendo los contextos y los riesgos que cada grupo ve, entonces tienen su programa interno de protección civil. Los municipios tienen un programa municipal de protección civil que tiene una lectura de los riesgos, dónde están, cómo reaccionan, cuáles son las fuerzas del orden o las fuerzas públicas del municipio que se van a organizar en un consejo para tomar decisiones sobre cómo apoyar a la población. Lo mismo a nivel estatal y lo mismo a nivel nacional. Eso se llama Sistema Nacional de Protección Civil. Esta confluencia de formas y de estructuras, de planes para acciones que nos pueden reducir las pérdidas de vidas, pero también las pérdidas materiales, porque al final de cuentas, si perdemos la casa o si perdemos el coche o si perdemos la cosecha o los animales, hay un impacto sobre nuestra vida. Entonces, todo importa, ¿no? La vida primero, pero todos los bienes van a volverse un hándicap en nuestra forma de vivir. Por eso hay que cuidar todo, ¿no? Entonces, existen estas herramientas en distintos niveles. Todas las personas, los ciudadanos, las ciudadanas, tenemos que tomar responsabilidad sobre una situación de riesgo que no es de la temporada de frentes fríos, es de todo el tiempo, ¿no? Y decir cuál es lo que más puede poner en riesgo mis bienes, mi vida, mi familia, y entonces yo voy a tomar responsabilidad, ¿no? Por eso para nosotros es tan importante cuando nos invitan, cuando los medios toman esta responsabilidad ante sus audiencias de educar en la prevención del riesgo, decirle a la gente es que tú tienes que tomar decisiones, porque el Estado, si bien está equipado para salir y apoyarte en caso de una emergencia, no hay como lo que no sucede. Lo más importante es que no suceda una emergencia porque ya tomamos todas las previsiones que teníamos que tomar. Entonces, la solución es informarse, planificar, tomar responsabilidad y reducir las afectaciones que podamos tener. Y ya cuando hay afectaciones, pues entonces tomar buenas decisiones, observar lo que nos está diciendo la autoridad municipal, la autoridad del Estado, y si nos dicen evacuamos, nos vamos al refugio, etc. Y como bien decía Antropóloga Fuera del Aire, primero plantearnos que en cualquier lugar donde vivamos, donde nos encontremos, donde deseemos instalarnos a vivir, vamos a estar expuestos a algún tipo de riesgo, ¿no? Y efectivamente, una vez que ya tenemos identificados estos riesgos, a los que estamos expuestos, ¿no? Porque puede ser que estemos cerca de un volcán, puede ser que estemos cerca de un río, puede ser que estemos en una zona donde suceden frecuentemente sismos, ¿no? Cualquiera que sea el riesgo que debemos tener claros y de una manera madura, ¿no? Sobre todo adulta, me refiero a los adultos, ¿no? Responsabilizarnos de esa zona, bueno, ¿cuáles son las medidas que debo tomar para protegerme yo y, desde luego, mi entorno que podría ser mi familia de primera instancia, ¿no? Y creo que hacer conciencia e invitar al público a que reflexione justamente esto es el punto número uno. Y de ahí partir a las acciones que se pueden tomar. Desde luego también decíamos, y ahorita que vamos a abordar el tema que tiene que ver con lo cultural, con las fiestas, con las celebraciones y que, desde luego, que desde los temas prehispánicos no tomaban también sus medidas de precaución, ¿no? Este, que de repente, una vez que evolucionan estas celebraciones y demás, a lo mejor nosotros no tenemos esas conciencias, ¿no? Y también hemos adoptado otro tipo de fiestas, otro tipo de celebraciones y tenemos otras medidas para llevarlas a cabo. Bueno, pues sí, generar esta conciencia de que efectivamente, a lo mejor ahorita que se vienen estas temporadas de altares, ¿no? De exhibiciones, de muchas situaciones también que involucran muchas veces, incluso en festivales, ¿no? La aglomeración de personas, personas que tienen, pues, elementos con fuego, que van niños pequeños, o sea, sí tomar conciencia de esta exposición, ¿no? A la que vamos a enfrentarnos y qué medidas vamos a tomar al respecto. Claro. Si bien a mí me gusta siempre como plantear el esquema complejo del riesgo, ¿no? Porque creo que es importante que la gente entienda la dinámica del riesgo y no sea nada más como, ay, viene el viento y me va a tumbar, ¿no? Si no, la realidad es un riesgo. También es simple. O sea, también es cierto que si hay un riesgo concreto, por ejemplo, el día de muertos, hay una serie de recomendaciones muy claras. Están las infografías que se publican en los medios del Estado, ¿no? Que se difunden en la página de la Secretaría, que es, bueno, no dejes las velas prendidas y pon un platito de agua alrededor de la veladora. En fin, hay cosas muy concretas, ¿no? Este, que se pueden hacer. Entonces, además estamos preocupados de hacer recomendaciones específicas ante cada riesgo particular. De hecho, antes de cada temporada, por ejemplo, antes de las fiestas patrias, se presenta un programa estatal para las fiestas patrias, donde se dice a los municipios, oye, ten cuidado con este riesgo, con la pirotecnia, con las aglomeraciones, cuidado con tus gradas, verifica que todo sea seguro, y se dan unas recomendaciones a los municipios y otras a la población. Se hacen infografías y le decimos a los municipios, anda, dalas a la población, se hacen audios con recomendaciones. Entonces, para este día de muertos también se va a presentar un programa especial, los días 17 y 18, a los municipios, con todas las recomendaciones sobre la gestión de los festivales, de los panteones, con mucho cuidado sobre el tema del dengue, de los floreros en los panteones, que es importante de repente a lo mejor no usar plantas en agua, que es una tradición y pues no deberíamos estar contra la cultura, pero tenemos un contexto complejo con el dengue. Entonces, en este caso a lo mejor usar plantas vivas, sembradas o flores artificiales, es una cosa que nos permita un poco más de control. Todo esto se va a conversar con las personas encargadas de los municipios para protección civil y se va a difundir a la población a través de infografías. Entonces, también es simple, no nada más es que tú tengas que calcular en tu caso específico cuál es el riesgo y ahora qué voy a hacer, sino también estamos cuidando desde la secretaría que sepas qué hacer. Y quería comentarles, ahora que hablabas de los adultos y los pequeños, que desde hace unos años, unos pocos años en esta gestión en la secretaría se ha dado un enfoque de infancia y adolescencia al trabajo que se viene haciendo y hay un trabajo muy fuerte del área de difusión en ferias infantiles para hablar sobre todas estas cuestiones con niñas y niños, se hace de manera masiva y aquí también tenemos un trabajo importante con los programas infantiles. Entonces, todos, todas y todos estamos atentos de este tipo de información para que cada vez nuestras generaciones vengan mejor preparadas ante una realidad que parece compleja en términos de fenómenos. Claro, y sobre todo que en estas poblaciones de más pequeños, no sea solamente los padres de familia o su entorno justo familiar de quien reciban esta información, digo, si lo reciben a través, desde luego, de estas ferias o de estas actividades o de temas escolares, los niños siempre están alertas y llegan a casa y dicen, mamá, es que nos dijeron que podemos, pero oye, sé que de esta manera no deberíamos colocar esto. Creo que esta cultura que debemos adoptar y en la que tenemos que caminar también con las nuevas generaciones es muy importante para que tengamos conciencia en lo general, así como los adultos tal vez ahorita estamos recibiendo este tipo de información, de igual manera los niños estén como aprendiendo a cómo poder mantenerse de una manera más segura. Y bueno, específicamente me gustaría que habláramos de tal vez algunos lugares específicos a donde transcurren mayores fiestas o mayor concentrado de personas y en los cuales tenemos que estar como un poco más alertas en lo general en el estado de Veracruz. Bueno, ahí se han hecho en los últimos años festivales culturales respecto de los días de muertos, ¿no? Entonces, en estos espacios como Xantolo o como quizás en Naulinko, cuando hay grandes agrupaciones de personas teniendo actividad alrededor de los panteones o de ciertas danzas o rituales alrededor del... Ah, bueno, ahora también tenemos desfiles de calaveras en la ciudad de Jalapa. Pues es importante que los municipios tengan programas especiales para estos eventos en los cuales consideran todos los riesgos que los eventos tienen. Como población, ante una situación de aglomeración, hay que recordar que tenemos que mantener la calma, ¿no? Que dejar que las personas que tienen más necesidades particulares de movilidad tengan acceso, pasen primero, tengan espacios para contemplar los eventos, porque además hay un derecho de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad, a los bienes culturales, a la actividad cultural y a la recreación, que no solo es responsabilidad del Estado cumplir, sino de toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, tenemos que educarnos para dejar que estas personas tengan espacios para acceder a los lugares, a los espectáculos y ser solidarias y solidarios en entender sus necesidades de movilidad, ¿no? También no aglomerarse, también sí, si no es necesario no traer niñas y niños pequeños a los eventos con mucha gente porque son frágiles, físicamente son frágiles y es peligroso tenerlos en espacios donde podría descontrolarse la movilidad, ¿no? Entonces, si no es necesario, no. Y si hay pirotecnia en las festividades, pues hay toda una gama de recomendaciones sobre la pirotecnia. Siempre decimos niñas y niños con pirotecnia cero, mejor separados, ¿no? Porque si les dejamos solos siempre hay accidentes y hay problemas. Entonces, si va a haber pirotecnia que haya adultos, mejor que no haya. O sea, nosotros sí tenemos una postura de mejor no usar, ¿no? Si lo tienes que usar porque es la cultura y es el esquema, bueno, hay que tener permisos para el control de la pólvora, hay que tener extintores a mano, hay que tener una distancia de la población para que no sea peligroso, para que nadie se vaya a quemar. Pero si puedes elegir no usarlos, no los uses, ¿no? Tampoco es tan común en temporada de muertos usar pirotecnia, porque son más bien ceremonias como espirituales, ¿no? Devocionales. Más solemnes. Más solemnes. Pero si por acaso alguien lo usara, pues hay que tener ese cuidado, ¿no? Y bueno, les digo, cada municipio que sabe que va a tener una actividad particular tiene que tomar medidas particulares para auxiliar a la población. Claro, y ahora que hablaba justamente de esta movilidad, creo que también es muy conveniente que en esta responsabilidad que asumimos, bueno, si vamos a acudir a lo mejor a un desfile, ¿no? Y sabemos que va a estar restringido, pues la manera de salir de él, ¿no? O donde estarán circulando los automóviles, hasta donde vamos a dejar nuestro coche, o las maneras que vamos a utilizar de transportación para llegar al punto, pues sí tomar en cuenta todo esto, saber exactamente hacia dónde me dirijo, ¿no? Muchas veces en estos desfiles, sobre todo que suceden aquí en la capital veracruzana, pues vienen, se trasladan de otros puntos, pues es muy importante, siempre también lo hemos hablado con ustedes, identificar exactamente a dónde vamos a llegar, bajo qué condiciones, ¿no? Que estamos acudiendo, pues trae agua, sus medicamentos, ¿no? Situaciones que a lo mejor en el regreso a nuestra casa o donde venimos, pues no se nos complique tal vez, si tengo que tomar algún medicamento, si llevo agua, si estoy de alguna manera responsabilizándome también de mi propia vida, ¿no? Al acudir a un evento de esta naturaleza. Hacerlo con tiempo, planificar, ¿no? Y bueno, en la temporada tenemos temas en las carreteras, podríamos tener lluvia, podríamos tener niebla, entonces también consultar los pronósticos, ver lo que va a estar pasando y valorar si es lo más adecuado salir a carretera bajo cierto pronóstico de lluvia, de niebla, ¿no? Entonces, igual y si vamos, vamos con calma para prevenir que no nos vaya a pasar algo, ¿no? Perdón, este, y hay algo que se pasó hace un rato y que creo que es importante, hablando de información, que sea la oficial, que sea la oficial, ¿no? Ahorita la Secretaría de Protección Civil ya tiene una campaña en la que se maneja, pues digamos que la frase, rompamos la cadena de la desinformación, ¿no? Porque circula, cuando hay, es tema de ciclones tropicales, por ejemplo, todos son meteorólogos, todos quieren opinar y empiezan a emitir información y los chats empiezan a hacerse, este, pues ahora sí, fuente de la información, no tienen, no son oficiales. Entonces, si llega la temporada de frentes fríos, igual. Si llega, este, otro tema, es como también la pandemia, ¿no? Todo el mundo opinábamos, todo el mundo sabíamos lo que podía pasar. Bueno, entonces, lo importante siempre es, este, contar con la información oficial, que en este caso, si es de meteorología, pues a través de la Comisión Nacional del Agua, los productos de la Comisión Nacional del Agua o de la Secretaría de Protección Civil. Y como bien lo dice Alma, pues para, para los eventos que se, no solo los que vienen, sino todos los que se dan a lo largo del año, pues siempre consultar los problemas secos del tiempo. O sea, no es, no es, no es, hoy ya cambió en el carnaval, pero por ejemplo, antes, pues llegaban y de repente les agarraba el norte, ¿no? Entonces venían de México, Puebla, etcétera, pues este, ya, ya se les vino abajo. Pero en el caso particular de, de estas fiestas que, por ejemplo, van a subir a Naolinco, donde es una zona que generalmente hay mucha niebla, pues por lo menos saber si no hay alguna situación de, de, este, adversa, una situación que, que ponga, que sea de un peligro, una amenaza y que ponga en peligro, pues esa región del Estado, pues mejor no voy, ¿no? O sea, pues para qué me voy a arriesgar. Y, 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 y si, quien los hacen bajo condiciones de niebla, principalmente niebla, no de neblina, pues hacerlo con mucho cuidado porque tanto se reduce la visibilidad como se, el pavimento se torna resbaladizo. Entonces siempre tratar de estar informados con el pronóstico del tiempo y no nada más decir, bueno, mañana, pues mañana vámonos. Voy a subir al pico de olisada, voy a subir al cofre de perote y no sabe, ¿no? Van, van a veces hasta, por ejemplo, sin, sin ropa adecuada, sin botas adecuadas, etcétera, con niños, personas lamentable, personas embarazadas, personas lamentablemente con, con problemas cardiovasculares, no se, no se checan antes de subir, con poca, este, no hacen deporte, la condición física no la tienen, por allá arriba ya pueden trabajar a nuestros compañeros que están ahí atendiendo, ¿por qué? Pues porque no, 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 no toman en cuenta todo lo que, lo que se debe de hacer antes de, de, este, bueno, realizar una actividad de este tipo. El solo hecho de cambiar de altura, ¿no? Sí. Eso ya nos, nos, nos pone en riesgo. Y para concluir rápidamente unos minutos que nos quedan, me gustaría, licenciado, que nos hable justo del eclipse de este fin de semana. Bueno, como todos sabemos, este eclipse que se va a ver en, en Norteamérica y que en el, en el, es un, 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 no es un eclipse completo, este, y que se va a ver el sábado por la mañana, bueno, en el caso que el, las condiciones meteorológicas lo permitan, pues hay que tener mucho cuidado, ya por aquí también en RTB se dieron muchas recomendaciones en esta semana, están las infografías de la Secretaría de Protección Cívica con las recomendaciones también, hay que tener mucho cuidado para, para observarlo, hacerlo como, tal como lo dicen quienes saben acerca de, de este, de este fenómeno, pero en particular, este, como va a ser anular y no se, y se va a ver principalmente de esta forma completa en el estado de Campeche, aquí va a ser un porcentaje, un porcentaje bueno. Aquí el, el problema que vemos es de que, pues el sábado posiblemente esté mayormente nublado, posiblemente no tengamos la oportunidad de verlo de forma completa, habrá algunas zonas donde, pues tal vez haya oportunidad de verlo temporalmente, y quizás, y quizás la zona más, más este factible para, para verlos a la zona de Perot. Entonces, pues lamentablemente es un pronóstico adverso en este sentido, pero bueno, así es esto. Claro, habrá momentos en los que tengamos esta oportunidad, ¿no? Y en unas donde, pues definitivamente tampoco pasa nada, ¿no? Creo que lo más valioso es estar seguros, estar a salvo, y que podamos tener este día a día, pues lo más tranquilo posible. Y esas insistimos desde nuestro quehacer en Radio y Televisión de Veracruz, que es informar desde esta plataforma, que es Radio y Televisión, ahora, por supuesto, lo digital, como estamos llegando a los hogares, oficinas, a donde quiera que nos siguen por Facebook, bueno, pues este es nuestro quehacer, difundir justamente el trabajo que ustedes hacen, esta responsabilidad que tienen a cargo, ¿no?, tan importante que es la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado, que, bueno, pues al ser un Estado tan grande y como bien decía, ¿no?, con estas características tan variadas, tan distintas, bueno, pues desde luego ustedes tienen que ser un equipo consolidado con estas estrategias también de comunicación, de difusión, a donde, bueno, pues nos encanta a nosotros siempre ser aliado, y pues desde luego que Soluciones siempre será un espacio para que podamos platicar al respecto. Y justo ahora que se tomó esta determinación, que cambia una dinámica de día festivo, ¿no?, y se toman otras medidas respecto a que muchos van a salir incluso del Estado, ¿no?, que van a tener otras dinámicas, bueno, pues también para nosotros es muy importante notificar todo esto y que, de alguna manera, pues seamos este enlace, ¿no?, de difusión con ustedes. Todos los programas que tenemos tanto en radio como en televisión siempre estarán a disposición. Y, pues, para finalizar, ¿algo más que quiera agregar? Pues solamente recordarles que en ningún caso se recomienda observar el eclipse, si se pudiera ver en ningún caso directamente, siempre con protección adecuada, porque además las lesiones que se pueden tener en el ojo no se sienten, no duelen. Entonces podemos estar matando las células de nuestro aparato visual y no darnos cuenta. Entonces, en ningún caso, observación directa. Y nada, pues agradecer muchísimo este espacio y todos los que ustedes nos aportan y recordarle a la población que, pues, todas y todos somos protección civil. Entonces, hacer lo propio, ¿no? Muchas gracias, antropóloga Alma Fuertes Jara, por acompañarnos en esta ocasión. Gracias, licenciado Federico Acevedo Rosas, también por el tiempo que ha dispuesto para la emisión de hoy. Y, bueno, pues, nosotros esperamos que hayamos atendido toda y difundido, desde luego, todo lo que la población desea saber, ver y escuchar respecto a las medidas de prevención. Invitarlos, desde luego, a la próxima emisión de Soluciones, el próximo jueves, en punto de las 12 del día, por TV+. Gracias también a quienes nos siguieron en Facebook y en el 26.1 de Señal Abierta. Hasta pronto.